¡Genocidio, batallar! ¡Palestina vencerá! ¡Viva Palestina, libre! Tenemos una marcha para defender nuestros derechos y también para apoyar a Palestina, que es mi país. Una vez más, aquí salimos en las calles de La Habana, lanzamos nuestros voces junto con nuestros hermanos cubanos. Somos estudiantes palestinos que estudiamos aquí y a nosotros agradecemos mucho lo que está haciendo Cuba ahora para nosotros, para mi pueblo. Aunque hay mucha distancia, que estamos casi en otro mundo, en Cuba, pero siempre vamos a estar como una mano en contra de lo que está pasando en Palestina. Israel quería eliminar el nombre de Palestina de todo el mundo, pero ahora todo el mundo grita en el nombre de Palestina. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Dos tercios de los muertos son niños o mujeres. Todo esto es un genocidio, que no es una guerra. Este problema no empezó en el 7 de octubre, sino empezó hace muchos años, hace 75 años. No mostraba al mundo por los medios la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que el mundo quede en silencio? Están tratando de exterminar al pueblo palestino, pero desde aquí le estamos diciendo que Palestina seguirá defendiéndose, Palestina seguirá existiendo. ¡Nuestra lucha es unida! ¡Nuestra lucha es unida! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! La causa de Palestina no es solamente la causa de los palestinos, sino es la causa de todo el mundo, de todos los pueblos oprimidos. Estamos muy lejos de nuestro país, entonces no hay de otra. Tenemos que estar muy unidos, a mostrarle a todo el mundo que Palestina va a seguir. Lo que me toca ahora hacer es estudiar y enfocarme más en los estudios, para formarme bien, para ir ahí a trabajar y ayudar a mi pueblo.